¡Hola! Hola, nosotras somos las integrantes de Quinto C y les vamos a hacer esta presentación. ¡Qué payasa! Ya, por favor, tómatelo en serio. Hola, soy Mariana. Hola, soy Fer. Somos Mari y Fer. Hoy les vamos a contar la historia de cómo nos conocimos. Era 2018, aproximadamente junio, yo creo que el 9 de junio de 2018, que vine a Monterrey, porque soy de Puebla, a hacer el examen de admisión a la uni. Y me bajé Tinder. Bueno, un amigo me dijo hace... Si te vas a ir a vivir a Monterrey, bájate Tinder porque están muy guapas las chavas ahí. Y este... Me bajé Tinder y pues estuve... swipeando gente. Regresé a Puebla y aproximadamente por estas fechas mi Tinder seguía como cargado de gente de Monterrey. Y en Puebla, yo hice match con Fer. Yo estaba en Monterrey. Yo tenía 15 días en los que ya me iba a vivir para acá. O sea, ajá, sí. Yo estaba en Puebla y faltaban 15 días para que me viniera para acá. Ajá. Y el día que hicimos match fue ayer. Ayer, hace dos años. El 30 de junio del 2018. Exactamente. Bueno, yo... En el 2018... Estaba como... Después de una larga racha de desamores. Entonces, como que yo oí a una amiga... Decimos bajarnos Tinder nada más, pues para conocer gente nueva. Yo ya lo había hecho, pero como que nunca lo había hecho en serio. Pues ya me bajé Tinder y normal me salió Mariana. Y pues... Like, qué rara Tinder. Ah, sí. Yo, o sea, estaba súper deep in the closet. Entonces, solamente salía con niños. Y pues, ¿qué les puedo decir? Mariana también. O sea, bueno, mi Tinder será niños y niñas. Ay, pero, o sea, no estamos hablando de ese tipo de closet. Ok. Estamos hablando de género, corazón. ¡No! No, la regla de los cinco segundos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué los dejas ahí? Porque me dijiste que no. Pero, pues, no, porque me asusté. Bueno. Entonces. Fer tenía su Tinder. Buscando Sugar Daddy. Entonces yo dije así. Es una persona tan guata. Obviamente muchísimos chavos me respondían de que... Este, yo puedo ser tu Sugar Daddy. No sé. Pero como muy cochino. O sea, no me llamaba la atención. Mariana fue la única persona que me contestó como cagado. O sea, que dije así como de... Ay, qué cagado. O sea, digo, en ese momento eras como chavo. Entonces era como de... Ay, qué cagado este chavo. O sea, me contestó padre. Te puse... ¿Cómo fue? ¿Cómo va la búsqueda del Sugar Daddy? Ajá. Y me pusiste, pues, bien. Toda tu... Y ya te puse así de... Si encuentras uno... Me avisas. Ah, me avisas. A ver si no. Ya me acuerdo. Y ya ahí empezamos a hablar por Tinder. Hablamos como un día, yo creo, por Tinder. No hablamos mucho. No, y ya después, este... Tú me sacaste... Yo lo... No. Tú me... No, ¿cómo me sacaste tú el celular? Te dije así. Que no uso Tinder. Oye, sí, la verdad no uso mucho Tinder. No, no me viste mucho la app. Ajá. Me pasaste tu WhatsApp. Ya, se lo pasé. Que de hecho, no se lo pasaba... Yo creo que se lo pasé a dos chavos y los bloqueé porque me... Porque llugué. Sí. Y empezamos a platicar. Entonces, esos 15 días en los que Mariana estaba en Puebla y se iba a regresar a ya vivir a Monterrey bien bien, o sea, hablábamos todos los días. Contexto histórico, estaban las votaciones de... Ah, sí, de algo. Y estaba en el Mundial. Sí, porque viste un... En la final, ¿no? En el día de la final del Mundial. Estabas en el aeropuerto. Yo estaba en el aeropuerto, sí. Yo estaba trabajando en un escape room. Entonces, o sea, porque eso también es importante. O sea, me metí a trabajar en ese verano. Y era un trabajo que me... O sea, me encantaba, pero me consumía demasiado. De dos de la tarde a diez de la noche. Y a veces me quedaba hasta las once o a las doce. Entonces, como que el horario estaba medio raro. Y, pues, todo el día estaba yo encerrada en el escape room. Alto, pero descansabas, supuestamente. Ah, descansabas los dunes, sí, descansabas. Ah, sí, cierto. Ok, descansabas los dunes. ¿Cómo no que te acordaste? Todo el tiempo estábamos platicando. Y para eso, al principio, yo era súper seca. Porque, la neta, como que sí me interesabas. Pero era como de... Pues, no sé. O sea, como que no se me hacía algo serio. Aparte, era un ligue como cis-eteronormado. Porque tú, o sea... Porque yo era quien daba, 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 daba. Y tú así. Sí. Jaja. Ok. Yo no hablo tanto por Whatsapp. O sea, como que siento que no contestó tan elaborado. Pues. Este, estuvimos 15 días platicando. El 15 de julio, llegaste a Monterrey. Fue domingo. Y Félix descansaba los lunes. Ajá. Entonces, me dijo así de, oye, pues, ya que yo llego a Monterrey el 15 y es domingo, yo sé que tú descansas los lunes. Hay que salir por un café. Y yo bien machorra. Sí, o una cheve. Sí, yo bien mensaje de unas cheve. Me dejaste un ridículo. Aparte, bien puiter. O sea, ahorita te diría que sí a un café. Muchísimo más que salir por un hve. No es por cheve ni tomaste cheve. Solo yo tuve cheve. Pues porque estaba súper nerviosa. A ver, Manuela. Retroceso. Llegó el lunes 16 de... Junio. 2018. Julio. Julio. Julio, julio, julio. 2018. Y fue el día que nos conocimos. Una disculpa por el cambio de luz, pero tuvimos que cambiar este asunto, porque se nos fue el sol. Nos quedamos. ¿En qué? Llegaste a Monterrey el 15 de julio. Y luego el 16 de julio, que era lunes, yo descansaba. Y entonces tú me invitaste a salir ese lunes. Y fuimos a un restaurante aquí en Monterrey. Sí, pero Cero platicó. Estaba así como témpano de hielo. Y yo como... O sea, no sabía qué más decir, qué más preguntar. O sea, qué más hacer, o sea, qué tema de conversación y así. Porque llevábamos 15 días chateando. Y yo veía que teníamos muchas cosas en común. Pero de todos modos, o sea, si estás en una conversación en la que, pues... Como que no puedes entrar y así. Y yo me siento una persona muy extrovertida. Y yo uso el término de que... O sea, de que desbloqueo a la gente. O sea, si hay una personita que siento que como que le falta, Yo siento que como que puedo lograr que suelte conmigo. Que se desbloquee, así. Entonces, este... Pues con Fer me costó. Me costó bastante, pero me lo propuse. O sea, dije, tengo que desbloquearlo porque me encanta. Y me metí al baño y le marqué a mi mamá. Y le dije, mamá, por favor, ayúdame a que esto fluya. Porque me encanta. O sea, me fascina. Está padrísimo. Y sí quiero. Y así. Y mi mamá me dijo así. Mi vida, pues sé tú. O sea, tu autenticidad y todo. Y eres una persona padrísima. Y le vas a gustar. Y todo eso y así. Y regresé. Y pues igual, o sea, yo voy a sacar plática y tema y así. Y nada. Y para esto, o sea, yo a Mariana la conocí como Íñigo. O sea, para mí era un chavo cis género. Entonces, toda nuestra dinámica como de relación al principio era súper diferente. Muy heteronormal. Sí, sé heteronormal. Sí, sé heteronormal. O sea, después de esa primera cita salíamos todos los días. Y no es que casi todos los días. O sea, ya como quinto día conocí a tu familia. De aquí de Monterrey. Y toda la tuya. Ajá, y tú a la mía también. Y ya como que poco a poquito nos fuimos enamorando más. Hasta que ya, pues ya me di cuenta que si te gustaba. Porque al principio pensé que quería ser mi amiga y ya. Y el 7 de agosto, 23 días después, me puse mi camisita. Muy, sí sé hetero. Muy guapo. Y fui por fe. La llevé a un spot bonito que yo tenía ubicado por aquí. Le di un speech así como de, no sé si sea muy precipitado. Pero, este, la verdad es que yo lo siento correcto. Y es que me gustaba mucho. Y a ver si quieres ser mi no. Y ya, y dije que sí. Y, este, y bueno, ya, o sea, a partir de ahí como que empezó toda nuestra montaña rusa de relación. O sea, no digo montaña rusa de mala manera, de que, de emociones o así. O sea, me refiero como a montaña rusa de situaciones. Y, bueno. Fer anduvo como 6 meses como nombre. Ajá. Sí. Sí. Y después. Salió, salió Mariana. Fuimos, o sea, novios hasta febrero del 2019. Y ya en febrero tú hablaste conmigo. O sea, como que yo notaba algunas cositas. De repente como que hablabas conmigo de ciertas cosas. Sí. De que, ay, ¿y qué te parece a los chavos que se pintan las uñas? O de que, ay, si me pongo un arete y, ay. Yo soltaba las luces. Ajá, o sea, como que, como que me estabas calando. Y yo en mi, como, mente ingenua era así como de, ay, sí, no me importa. O sea, que cada quien haga lo que quiera. Este, hasta que, o sea, en febrero ya hablaste bien conmigo. Fue que mi papá hizo una carnaestrada con su mejor amigo de toda la vida. Y los dos me trataban muy como hombre. O sea, en eso me decían, ya sabes, ese cara. ¿Cómo estás, campeón? Y la chingada, y así. Y yo, o sea, la verdad, pues, llevaba como que viviendo en esa mentira todo ese tiempo. Y pues lo tuve que fingir así de, sí, a huevo, súper bien, estoy chingón, chido. Y este, y me cagó tanto que en ese momento Fer ya estaba dormida en ese punto de la carne asada en la que yo estaba. Que le escribí por WhatsApp así de, me caga ser hombre, me caga haber nacido hombre y me caga esta situación, así. Y tú estabas dormida y al día siguiente te despertaste y estuvo como medio rando, ¿no? O sea, como que de ahí se empezó a desenvolver todo. Ajá, y ya luego hubo un día en el que también luego me pusiste por WhatsApp. Como que, como que no sé si también algo, algo pasó como en tu interior y dijiste así de, ya, lo voy a soltar. Y me dijo así de, no, y pues sabes que yo desde chiquita me siento, me siento así. Y sabes que, este, yo la verdad, o sea, no me veo como hombre, yo me veo como mujer. Y en ese momento yo entré en pánico. O sea, yo fue así como de, what the fuck, qué pedo, o sea, no, no entiendo, como que no, no entendía. Y no sabía cómo reaccionar. Porque obviamente, igual y si a mí me lo contaban de otras personas, yo decía como de, ay, qué padre, sí. O sea, o si me lo pusieran como situación hipotética, diría como de, ay, sí, a mí no me molestaría, o no sé. O sea, pero estando yo en, o sea, en ese, en esa situación, fue como, o sea, fue, me volteaste mi mundo así 360 grados. Digo, yo me di cuenta que no es para mal, ¿verdad? Pero en ese momento era como de, o sea, me, me super choqué. Sí. Y digo, luego lo podemos contar como más en detalle, todo nuestro proceso de salir del clóset. En otro video. Sí, en otro video. De cómo, o sea, ya más detallado cómo salimos del clóset cada una. Y pues con mi familia y con tu familia y así como que. Yo contigo, ¿no? Pues sí, tú conmigo. Pero bueno, entonces, en ese momento que tú me platicaste cómo te sentías, como que te asustaste por mi reacción, porque yo dije así como de, a ver, o sea, yo no sé si quiero estar en esto. Sí, 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 eso fue por WhatsApp. Yo estaba trabajando y como que ya traía toda esta cara así bien feo, bien feo. Y como estaba empezando de cero en una ciudad nueva, con gente nueva y así. Dije, es que ¿por qué no me puedo reinventar? ¿Por qué no puedo ser quién soy? Y así, ¿por qué me estaban molestando todo esto? Y así. Y así, entonces, dije, ching su madre, le escribí eso a Fer. Y yo estaba en la oficina cuando se lo escribí. Y este, y Fer vivía, o sea, súper cerca donde yo trabajaba. Y me dijo así, no, es que esto no lo puedo hablar así, es que esto no lo puedo hablar así. Por favor, ve y salte cinco minutos. Me salí de la oficina cinco minutos, tú fuiste. ¿No fueron cinco minutos? No, no sé, fueron cinco minutos. Y yo fui así con un walk of shame, aparte con la clima morado del bigote y de traje y todo eso. Así, súbete a la camioneta y dile, hola, soy mujer. Sí. O sea, está cabrón. Entonces, este. Te admiro mucho. Entonces ya me subí y tú estabas llorando, o sea, estabas llorando. O sea, como que no entendía qué pedo, qué estaba pasando y así. Digo, también súper incomprensible, ¿no? Y este. Es que me lamentaste como. Sí. Ajá. Y tuvimos solo un día malo. La verdad, tuvimos solo un día malo. Solo ese. Te lo puedo reconocer. Solo ese. Sí. O sea, ese día yo sí dije, sí, ya vale madre. Fer estuvo como muy, muy confundida y al día siguiente también. Estaba como extraña la cosa y así. Y como yo solté la bomba, así es que me siento mal, es que me, este. Toda la vida me he identificado como mujer y es que siempre he pensado esto y es que siempre he sentido esto y así. Entonces, como solté esa bomba y no vi buena reacción de parte de Fer, como que me retracté y empecé a hacerlo más como gradual. Gradual, ajá. Y así, o sea, como lo que decíamos de, ay, es que mira Ezra Miller, cómo Ezra Miller, o sea, este, se pinta la boca y se ve guapísimo o guapísime o lo que sea, este, como que juega con el género. Y yo le empecé a decir a Fer, no, es que mi chiste no es ese, mi chiste es así como de que, ¿por qué las niñas rosas y los hombres azules y así? Yo quiero jugar con los dos y así. Entonces, como que vi que eso hacía un poquito más de, ah, ok, con Fer. Sí, es que a mí lo que me, lo que me costaba mucho, yo creo, al principio era más como, 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 llegar, como a, no sé cómo se diría, de que llegar a términos o, como, darme cuenta que, porque también yo tenía como mi sexualidad súper reprimida. O sea, como mi, mi, mi bisexualidad, por así decirle, este, súper, súper, súper reprimida, porque siempre había tenido sentimientos por, por otras niñas, igual y no románticos, porque no me llegó a gustar nadie, pero pues sí, o sea, sexuales, de que me gustaban niñas, pero pues no, nunca lo quise admitir y, o sea, yo estaba súper retraída. Entonces, para mí fue como de, oh my God, o sea, llegó esta persona que amo y que llevo seis meses con él y llega y me dice, soy ella. Y, y pues ya, o sea, poco a poquito se fue como alineando la cosa y ya poco a poquito tú me fuiste como que aclarando más cosas de que quiero tomar hormonas y quiero transicionar bien, o sea, no es nada más el chiste de que, ah, quiero jugar a ver si me puedo maquillar. O sea, no, o sea, ya era así como de eso. Sí, sí, quiero llevar mi proceso psicológico, quiero empezar con todo eso y así. Lo dije así como de, va, chingón, no me importa, o sea, yo estoy enamorada de ti como persona, me vale madre si eres hombre o mujer, los dos son nada, o sea, no me importa. Y ya poco a poquito fuimos como que las dos encontrándonos como dentro de, ándale, de la gama LGBT, TTTQI más. Y fuimos aprendiendo un chorro y conocimos a muchísimas personas, hemos conocido, este, a muchas personas, especialmente de la comunidad trans, digo por ti. La verdad, yo no me he abierto mucho, o sea, sí conozco, pero como que no me he abierto mucho yo a buscar como que gente con mi misma situación o así. Este, pero pues sí, o sea, básicamente, creo que fue un gran resumen porque estamos hablando de dos años de relación. No sé, nos falta algo más. Ajá, o que pregunten, algo que les dé duda, curiosidad. Sí, o sea, digo, este video lo estamos haciendo... Como de inducción. Ajá, porque siempre habíamos querido compartir nuestra historia en internet y la verdad, o sea, Mariana sí quería, yo no me animaba, como que me daba mucha pena. Este, y como mucha inseguridad, como compartirla. Entonces, pues ese es el chiste de como que resolver dudas y visibilizar relaciones como las nuestras y pues como gente más diversa. O sea, que no solo existe el hombre y la mujer y las relaciones heterosexuales, o sea, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo en este mundo. Bien bonito. Bueno, entonces, este, pues sí, espero hayan disfrutado este video. Es el primer video que hacemos, entonces seguramente va a ser un pequeño desastre. Si quieren que hagamos como un video platicando bien de cómo salimos del clóset una con la otra y con nuestras familias. Si quieren que hagamos un video detallándoles más cosas sobre nuestra relación. Aguacero. O... Sí, aguacero. Que es nuestro negocio. Si tienen alguna duda... Pregunten, digan, desdigan, hagan, deshagan. Bueno, y fue todo por el momento. Yo soy Mariana, soy mujer trans, tengo 23 años y soy de Puebla. Y yo soy Fer, soy mujer cis, tengo 22 y soy de Monterrey. Dejen los likes si les gustó el video y si quieren más contenido, suscríbanse, comenten, hagan todo eso que hacen los youtubers y la gente que ve YouTube. Les dejamos nuestro Instagram, nuestro Twitter y el Instagram de Aguacero, de nuestros aretes, en la cajita de la descripción. Y pues... Les vamos a ver el siguiente video. Quieran, respeten, amen. Está padrísimo. Sí. Nos vemos. Bye. Mmm. Música Música